¿En qué consiste la prevalencia de la sentencia constitucional? Tres pasos antes de llegar a la meta que es la respuesta. Número uno, estamos hablando de una institución procesal que da respuesta cuando se da la coexistencia de una sentencia constitucional y una sentencia ordinaria pero que resultan ser contradictorias. Además de las sentencias, esto también se aplica para la coexistencia de medidas cautelares, constitucionales y ordinarias. Siempre se va a dar la prevalencia constitucional. Número dos, los efectos pueden ser dos, la inejecutabilidad de la sentencia ordinaria cuando se recurre vía incidental a la prevalencia de la sentencia constitucional. Y en segundo lugar, al cese de los efectos de la sentencia ordinaria cuando lo que se da de por medio es una sentencia de amparo contra resoluciones judiciales, el denominado amparo residual. Y número tres, esta figura responde a dos principios. El primero, el principio de supremacía constitucional por encima de lo legal. Y en segundo lugar, la prevalencia de los derechos fundamentales por encima de los derechos legales. Ahora sí, ya estamos en condiciones de dar respuesta a la interrogante que nos dejan los suscriptores en el canal. ¿En qué consiste la prevalencia de la sentencia constitucional? Es aquella institución procesal que representa la supremacía de una decisión jurisdiccional constitucional por encima de una legal. No solamente se aplica al ámbito de la sentencia, sino también a una medida cautelar. Cuando ambas resoluciones, coexistiendo en el tiempo, resultan contradictorias. Suscríbase a Tribuna Constitucional y si ya lo hizo, difunda el canal. Si considera que este vídeo puede ser de utilidad, entonces dele like. Y ya sabe, todo el tratamiento del derecho procesal constitucional en general y la sentencia constitucional en particular, lo vemos en la diversa oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Que estén bien.